Saludos, martes 11 de agosto. La información en 4 minutos en digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. La detención de 29 personas imputadas por la venta de permisos de residencia falsos. La organización lograba dichos permisos mediante la reagrupación familiar simulada. También son noticia hoy el hallazgo en el aparcamiento del hospital de Torrecárdenas de una pequeña de dos años en el interior de un vehículo, tras permanecer más de una hora adentro, a punto de sufrir un golpe de calor y el nomamiento de la Delegación de Salud y del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Almería, al objeto de que los almerienses muestren su solidaridad una vez más donando sangre. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a 29 personas e imputado a 20 más por la venta de permisos de residencia fraudulentos, a cambio de 4.000 euros. La organización desarticulada conseguía la regularización en España de inmigrantes de origen subsahariano mediante reagrupaciones familiares simuladas y documentación falsificada. Una misma persona llegó a reagrupar así a 22 supuestos hijos, incluso en algún caso, con sólo un mes de diferencia de edad entre ellos. Las investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de la Oficina de Extranjería de Almería de que ciudadanos originarios de Guinea-Bissau, con nacionalidad española, estaban obteniendo numerosas tarjetas de residencia por reagrupación familiar. Con estos primeros datos, los investigadores detectaron cómo una misma persona llegaba a reagrupar a decenas de hijos. Aún más sin verosímil resultaba el caso de varios supuestos hermanos de la misma madre que habrían nacido con cuatro, tres o un mes de diferencia. Hoy hemos conocido un suceso ocurrido en el aparcamiento del Hospital de Torrecárdenas, donde una pequeña de dos años estuvo a punto de morir a causa de un golpe de calor, después de que su padre la dejase en el interior de su vehículo por espacio de una hora. Alrededor de las once y media de la mañana del pasado sábado, un vigilante de seguridad y una celadora del hospital encontraron a la pequeña en estado de simi-inconsciencia, muy sudorosa, con la piel enrojecida y con evidentes síntomas de deshidratación dentro de un vehículo. La pequeña fue trasladada de inmediato a la zona de pediatría y agentes del servicio de atención a la familia de la comisaría provincial detenían al padre de 48 años, acusado de un presunto delito de abandono de una menor, tras comprobar que fue él quien dejó a la menor sola, ya que había acudido a urgencias por una bajada de tensión, dejando a su hija en el vehículo. La pequeña fue dada de alta tres horas después, tras permanecer en observación durante todo ese tiempo, quedando a cargo de otros familiares, por lo que el servicio de menores no ha iniciado los trámites para su cuidado y custodia. El Centro de Transfusiones de Sangre de Almería hace un llamamiento a la solidaridad de los almerienses y les recuerda que es especialmente necesario mantener el compromiso con la donación durante los meses de verano, en los que los desplazamientos fuera del lugar habitual de residencia pueden hacer descender las aportaciones de sangre y plasma tan necesarias para el funcionamiento del sistema sanitario. La delegada de Salud, Gracia Fernández, ha recordado que el Centro de Transfusiones de Sangre de Almería ha recogido en la primera mitad del año más de 10.600 donaciones. Además, Fernández ha apuntado que en la provincia de Almería son necesarias una media de 60 donaciones diarias para mantener las reservas del banco de sangre y garantizar que cualquier persona que lo necesite pueda recibir su tratamiento con hemoderivados o someterse a una intervención quirúrgica. Por ello, ha animado a los donantes a seguir mostrando su compromiso y acudir a las colectas que se han programado este mes por toda la provincia o las propias instalaciones del Centro de Transfusiones en el recinto del Hospital de Torrecárdenas. En el mes de agosto, el Centro de Transfusiones ha programado un total de 24 colectas en 16 municipios de la provincia. Desde ayer, el cielo de Almería aparece lleno de nubes nublados y también nos cayeron unas cuantas gotas que refrescaron un poco el ambiente. Pero eso sí, el calor y el bochorno continúa. La previsión meteorológica para hoy es la siguiente. Cielos con intervalos nubosos, nubosidad de evolución diurna por la tarde en las sierras del interior, con chubascos aislados y ocasionalmente tormentosos que podrían provocar tormentas eléctricas. También pueden extenderse a otros puntos del interior, aunque con menor probabilidad. Temperaturas con pocos cambios, vientos de componente oeste alternando con brisas en el litoral. Y concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros seguimos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes. ¡Gracias!